La Cruz Dance Generación K2 провissant Penny El Church Hace la cruz Hace la cruz Hace la cruz Gracias Jesús Hace la cruz Hace la cruz Hace la cruz Gracias Jesús Y esto es una danza, es alabanza, para el que cambió nuestro en la mente en danza Y así danzan, y así danzan, y así alaban, así alaban, así adoran, así adoran A toda hora, a toda hora Saca una selfie, 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 saca una selfie Saca una selfie Yes man Hazte la cruz Hazte la cruz Hazte la cruz Gracias Jesús Hazte la cruz Hazte la cruz Hazte la cruz Gracias Jesús Si eres agradecido haz conmigo el pasito Si eres bendecido haz conmigo el pasito Si eres libre haz conmigo el pasito El pasito El pasito Si eres agradecido haz conmigo el pasito Si eres bendecido haz conmigo el pasito Si eres libre haz conmigo el pasito El pasito Si eres un redimido, únete a nosotros Haz de la cruz, haz de la cruz, gracias Jesús Y esto es una danza, es alabanza Para el que cambió nuestro lamento en danza Y esto es una danza, es alabanza Para el que cambió nuestro lamento en danza Y así danzan, y así danzan Y así alaban, así alaban Así adoran, así adoran A toda hora, a toda hora Saca una selfie, saca una selfie Saca una selfie, saca una selfie Saca una selfie, saca una selfie Saca una selfie, yes man Bola ya Bola ya Bola ya Bola ya Bola ya